La tiene muchísimo más preocupada el tema de que su nombre fue mencionado en el libro de Fernando Rodríguez Mondragón, el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, el libro se titula El Hijo de la Jedrecista. En el libro se asegura que Natalia tuvo un encuentro con un reconocido narcotraficante en San Andrés Isla. Es un tema muy complicado, Darío, que creemos que es mejor manejar directamente con la persona involucrada para evitar como la tercera o la cuarta versión, y por eso decidimos hacer contacto con Natalia. Natalia, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, a ver, primero unas preguntitas para ponerla en la salsa. ¿Qué hace a esta hora de la mañana, Natalia? Espérenme, primero yo hago una pequeñita aclaración, porque su compañera dijo que yo estaba muy preocupada. Yo me preocupo por otras cosas que tengan más cosas, más bases contundentes. Eso es una tontería, es una acusación falsa, es una calumnia, y eso no me preocupa. Me preocupan otras cosas en la vida. Me preocupa el día que no hablen de mí, por ejemplo. Y pues quiero dar unas palabras sin ánimo de ofender a este señor que escribió este libro. No lo demando porque es un narcotraficante, es una persona que da miedo meterse en una camisa de once varas, pero en sus sueños habrá estado conmigo, porque yo soy una mujer decente, soy una mujer de familia, tengo una mamá respetable, tengo una familia que me apoya, tengo una hija maravillosa, trabajo honestamente, y pues me quedo muy tranquila que toda la gente que me conoce sabe realmente quién soy yo. Pero alrededor de mí hay muchísimas fantasías. ¿Quién no ha dicho que cualquier hombre que quisiera estar con Amparo Grisales, o que estuvo con Carolina Cruz, o que estuvo con Natalia París, esas son fantasías de la gente que nada tiene que ver con la realidad. Qué bueno que hablen esos términos con claridad y que lo desmienta de una manera tan tajante y tan contundente. Hablemos entonces de su hijita. ¿Cómo está ella? Mi chiquita está súper bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo está usted después de la ruptura con Alfonso? Bueno, las rupturas nunca son de ninguna manera fáciles para ninguno de los dos, pero yo lo intenté hace unos tres o cuatro meses atrás también. Nos separamos un tiempo y como con esas cosas de cambiar muchas cosas que venían mal, Gato arrancó una novela para RCN, hace ya ocho meses grabando su novela, y pues eso fue algo difícil para la relación, porque nos separamos el que fue a vivir a Santa Marta. Yo viajaba todos los fines de semana con maleta en mano, con la chiquita en mano a visitarlo, a verlo solamente los sábados porque los domingos también grababan la novela. Entonces ese distanciamiento hizo que la relación se tornara un poquito difícil y pues decidimos decirnos adiós un rato. Natalia, ¿o sea que Marianita, su hija, ya no juega con gaticos, sino con jirafitas y con elefanticos? ¿Cómo con jirafitas juega con la mamá? No, con muñequitos, pero muñequitos todavía, claro. Una muñecota que es Natalia. Pero con muñequitos, además es una niña lindísima. Natalia, usted dice que está tranquila en este episodio en el que está siendo salpicada, pero siempre se habla de la relación entre las modelos, las reinas y los narcotraficantes. ¿Qué tan cierto es eso en términos generales? Bueno, yo tengo mi propia historia personal en la que no he tenido nunca la señalando para hablarlo abiertamente. He tenido durante estos seis años cualquier cantidad de entrevistas, incluso cuando tengo una editorial divina de moda, una noticia chévere que contar, siempre está la típica pregunta del pasado. Y pues quiero aclarar que yo tenía 21 años, Julio tenía 25 añitos, éramos unos peladitos, chiquitos los dos, inconscientes. Eso es mucha de la idiosincrasia de lo que se vive en Medellín. En Medellín, pues nos mezclamos muchas mujeres de familias buenas, de familias bien, con los hijos de narcotraficantes, en los mismos colegios, en los mismos gimnasios. Entonces eso es muy común y también es muy común uno a esa edad que no piensa en el futuro y no piensa en el sufrimiento que le hace a su mamá. Pero quiero aclarar que esa relación que yo tuve con Julio fue puro y verdadero. Tuve un hijo, tuve una hija maravillosa, fue un hombre enamorado, perdidamente loco, enamorado de mí. Fue una historia de amor y no como la historia típica de una mujer, de una modelo que sale con el narcotraficante, porque de eso a la realidad no, no. O sea, es demasiada fantasía lo que le han querido poner, adornar alrededor de una historia. Y no falta, o sea, no falta, en todas las relaciones que se ha tenido con este tipo de personajes, no solamente, o sea, ha habido de todo. Nosotros estamos llenos, vivimos en un mundo donde hay mucho narcotráfico y de alguna manera, directa o indirectamente, todos han tenido alguna relación con el socio, con el vecino, con la hija que se novió con el mafioso, con el, no sé, con el señor que va del club donde se reúnen todos los políticos. Estamos en un medio así y no podemos ser tan doblemoralistas de estar criticando solamente y de darle el agua sucia a Natalia París. Porque tampoco es así. Yo soy una mujer decente, carajo, y ya no me parece justo como tanto atropello contra mi integridad. Quiero decirle a este señor que escribió este libro que es un atrevido. Con todo el respeto, no le quiero decir otras cosas, no quiero tampoco llegar a un enfrentamiento, pero como mujer creo que tengo el derecho de defenderme en sus sueños. Seguramente estuvo conmigo, estuvo con muchísimas actrices y modelos, pero en la vida real conmigo no. Naturalmente que usted tiene la verticalidad de aceptar la primera relación con Julio, suficientemente conocida. Pocas veces habla usted de este tema, se lo agradecemos que lo haga. Primero en Caracol. ¿Qué haría usted si en el futuro, Dios quiera que no, pues Mariana se enrollara con un mafioso de la época? No, pues me opondría rotundamente, sacaría a Mariana del país, haría más o menos algo como hizo mi mamá en ese entonces, que la hizo sufrir muchísimo, que lloró, hizo lo que fuera posible. O sea, yo tengo una mamá al lado, yo no soy una mujer que anda haciendo a sus anchas, a sus altas voluntades, yo tengo una familia. Yo cuando me enamoré de Julio, yo vivía con mi mamá, vivía con mi hermanito, tengo los valores de toda mi familia, estuve como con un apoyo y con una presión psicológica de mi familia y eso es importante, contar con los seres queridos en las buenas y en las malas. Darío, es propicia la pregunta que usted hace porque Natalia dice una cosa muy cierta y es que en Medellín se vive el fenómeno de que las familias bien, trabajadoras... Se vive, no, se vivió ese fenómeno. Yo creo que ahora hay conciencia suficiente en la sociedad para rechazar ese tipo de relaciones. Fue un fenómeno que ocurrió en esa década de los años 90, de pronto en los 80 también, como sucedió en Cali, sucede en muchas otras ciudades, pero es un fenómeno. Natalia Madurado lo ha reconocido, fue un error. Hoy no le gustaría que a su hija le sucediera lo propio y esa es la valentía de la declaración que nos ha hecho Natalia. Natalia, muchas gracias y un feliz día. Bueno, un beso. Un beso, Natalia.